Aplausos Please Yo voy a seguir haciendo rap hasta mañana ¿Qué quieres que haga, mamá? Yo rapeo bajito, pero se escucha un poquito Aunque no sea consciente Estoy haciendo esto en honor a la música Porque es la única que me acompaña siempre Esto es con mis hombres Guate y tú, dime qué vas a hacer tú Sigo con mi gente manteniendo la actitud Haciéndolo de siempre, sacando la música del baúl Soñando con volar a él Pero sigo en el infierno, es que no lo ves Con demonios y trintentes, pero sin alas Porque no se las merece yo, what am I say? Hoy me siento bien con mis hermanos Todo se cumplirá tarde o temprano Pa'l cielo, pa'l infierno, ¿quién nos ha juzgado? Si Dios ya no nos ayuda nunca por este lado Él sabe dónde estamos, de eso ya no hay duda Si es el mismo nombre por el que me juras, tú sabes Judas Pero hoy no necesito ayuda Porque hoy me siento bien, pum, pegando a púa Hoy aquí soy mi propio insurgente Pie de guerra con mis mentes Se me escrutan los cables, explotan, detonaste Caminando, abriendo los ojos Virilando, eres otro Quiero salir, pero solo voy Puertas de redondo, vueltas y más vueltas Cantando la suela, tragando saliva Y sufriendo esta condena Todo más cadena Si matas a la reina, desaparece la colmena Más duro se quema Precio mucho el sol y ninguno llevo crema Neuronas que vuelan, risas que se vuelan Momentos en la vida que causan se vuelan La vida en la escuela El tiempo con él no se queda Y allá de menos aquellos consejos de la abuela Buscando los peros Zapatos con la llama del mechero Saltados los hielos es penal Que este tío ya me empieza a congelar Con mi mal, heavy un pudo con genial Gente está de energía La cual no haga falta Esta es la del fondo del mar Yo Go 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 I'm a new generation, I'm showing my phone, the mix They're my libyl, the fittings, showing them tricks Original RuPaul style as a hidden living I love to meet, the DG, man chuchando family Oh, yeh, yeh, yeh Estoy a gusto en San Agustón Que en cero disgusto sin rumbo y sin dirección Cuando me junto con mi crew This is how we do Por estos rares, fardas de calle y esos allá pares Es como si yo le hiciera te fumar Y los que me conocen bien ya lo saben Mucho pasa WhatsApp, you ain't no wins en mi casa ¿Qué te pasa esta mierda mientras pasa el alma? Solo haciendo rap encuentro calma Si acaso tú lo sientes, pasa Represento a mi gente Constantemente un ritmo medido en la mente Presente, estoy aquí, mírame bien Me gusta el vacilón y ver como sonríen Que les vi en la mirada, no pasa nada Usted sabe que no soy bueno como Amy Solo dame calor, baby, baby Si digo que te pienso, ya sabes que te miento Solo tengo ese talento cuando estoy escribiendo En esto tan solo observo el callo y no hallo la forma de entenderlo Solo siento un coquilleo en la barriga Transformar cada pensamiento en rima Andamos volando por donde no te imaginas Que me vas a quitar tú sin la música la luz de mi retina Soldados con el cerebro soldados Usaron bien sus dados dados Golpes matados en el momento dado El rapero saltado Por marchar la cultura en vano los ponemos a caldo Ambos sabemos lo que nos pertenece Así que vayan por ahí, no sean orgullosos Que a veces perdemos por miedo a lo que nos pase No sé, ni a veces perdemos por miedo a lo que nos pones Estoy muy bien de eso Comin不Ą, comin不Ą, comin不Ą No no me exista No sé, no me exista No sé, no me exista No sé, sí, sí No sé, no me exista No sé, no me exista No sé, no me exista Ni a no me exista No sé, no me exista No sé, no me exista ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí!